y el vídeo de dark souls 2 lo ha subido hace poco julen si hace moración de días julen qué pasa julen sabe que yo voy a jugar y dice el vídeo lo va a ver ahora se puede hace una semana y algo lo preparo para ti yo digo también vamos a ver el vídeo tranquilamente es un buen juego y tú si ves que a un chaval le hacen la vida imposible y se meten con el adaptabilidad mis cojones pasas o ayudas quedarte sin hacer nada ya no es una opción pero qué es esto échale una mano qué haces puede que sea un juego de mierda pero es nuestro juego es una mierda pero me gusta díselo una campaña anti-bullet segundas partes nunca fueron buenas mentira spiderman 2 red 2 spy kids 2 blade 2 el imperio contraataca terminator 2 el ataque de los clones pero dark souls 2 siempre será ese primo especialito y raro de la saga souls ese juego que todo el mundo te dice que no juegues porque es muy malo pero a quién coño le importa metacritic todo el mundo te dice que saltes de dark souls 1 a dark souls 3 como si el puto suelo fuese lava y esa lava fuese de absolute pero nadie te dice por qué o te dicen pero no lo hizo miyazaki es inconcebible siempre usas esa palabra y no creo que signifique lo que tú crees vamos a ver los créditos del puto juego a ver quién ha participado oh vaya así que todo lo que os parezca manguete muchas gracias por el follow una mierda en este juego ha sido aprobado por él que sí que la adaptabilidad es una mierda que ya te hemos escuchado no es un juego perfecto joder sí que es verdad que algunos bosses son una pedazo de mierda que hay un ascensor que te lleva a un lago de lava en el cielo pero no hay ni un solo voz malo en los DLCs ¿cuántos putos dark souls conocéis que puedan hacer esto? manhul es muy bonito eh así que dale a like para ser el próximo monarca y suscríbete para meterte en un puto ataúd porque estas son 30 curiosas lo del ataúd lo probé yo por mi cuenta y no sabía para qué era y lo busqué y te cambié el género directamente no sabía lo que era digo ¿qué coño es esto? no sé no lo había visto nunca no sabía si es algo de otros souls también que se ve pero me queda lo joder qué curioso no me jodas incluso hasta las bombas que nos lanzan ¿cuántas puertas podremos abrirlas golpeándolas? eso sí sé llamando la atención de los enemigos que hay al otro lado hola buenas hola ¿ha oído hablar de la palabra de el señor de las hostias? nos abrirán la puerta muy amablemente sin necesidad de usar ninguna llave si rodamos sobre estas vasijas del torreón de hierro el agua que contienen nos harán completamente inmunes al daño de la lava durante unos minutos podemos usar nuestro arco para disparar una flecha y activar la campana del muelle de nadie y que así llegue el barco hostia las arañas de Seldora temerán al fuego gracias por el agüita al luchar contra el último gigante oye estoy viendo cosas que a mí me han costado la fusión y de repente es súper fácil ¿no? qué rico si le pegamos en el brazo podemos hacer que este se le acabe cayendo evitando que entre en su segunda fase ya que el brazo desaparece segunda fase no podrá arrancárselo así pero bueno si disparamos a las vasijas del techo caerán los no muertos que distraerán al boss ya que este se los comerá a ellos primero y podremos atacarles sin que los peguen bueno este tampoco era muy difícil ¿eh? encontramos a los tres putos cerditos al lado de una casa de ladrillo como en la famosa fábula si tenemos la paciencia de matarlos hasta 10 veces oye pero pobres cerdos estos dige evolucionarán a dos jabalís que intentarán matarnos igualmente y si matamos a estos otras 10 veces aparecerá un jabalí gigante que al morir nos dará un orbe del ojo rojo roto está bien este jabalí es un guiño a los que encontrábamos con armadura de hecho tienen el mismo tamaño solo que sin armadura aunque su inspiración directa puede que sea la de Nago el jabalí de la princesa Mononoke al que también lo corrompía una maldición hablando de esta película lo he visto que lo habíais puesto por Discord que van a volver a poner esta peli en los cines el 20 y algo de julio habíais puesto algo así si alguno no se ha visto todavía esta película por favor ir a verla porque encima verla en el cine tiene que ser una puta pasada el 22 de julio esta es yo creo que igual mi película favorita de Estudio Ghiblin es una obra de arte es gore pero gore bueno gore bueno a ver yo me la vi cuando era pequeña y es gore pero gore aceptable en plan tiene sentido no es gore por ser gore es una magnífica obra de arte es mi película favorita de Estudio Ghiblin me parece maravillosa tienes impresión junto a Paul Paul es la del castilloambulante puede ser ¿no? te refieres a esa a ver a mi me gustan todas las de Estudio Ghiblin me flipan todas pero esta es la que más yo creo pero vamos lo más seguro es que lo de matar cerditos luego jabalís seguramente sea una referencia a cuando farmeabas como un puto cerdo jabalís en el wow ay mi infancia mi infancia cuidado eh que vamos a poder jugar al Demon's Souls en algún momento eh poco se habla de eso ¿por qué? que es la figura del archipiedra del túnel de comillo de piedra también encontramos al soldado deprimido Chris Fallen originario de Demon's Souls que también aparecían en Dark Souls 1 hay una armadura que es igual a la del sabio Freik y Freya es muy parecida a la araña del padre de todos los souls en algunos charcos en la alcantarilla podemos encontrar una etiqueta de la marca de cerveza Jaime ¿qué cojones? y en los pilares de basura muebles o estos esqueletos siameses pero lo más misterioso es que se podía encontrar una rueda de coche pero en realidad se trata de la rueda de un banco de madera que fue descartado quizás para el personaje de Grandal que va en silla de ruedas muchos creen que el sentinela flexible lleva un casco y es que en realidad son dos lagartos siameses cuya cabeza asoma por encima de la mar hostia es verdad igual que los gigantes si que tienen cara como podemos comprobar en algunos de los cadáveres de los recuerdos de los gigantes en la inscripción trasera del obelisco de Mayula en la versión original portuguesa se podía leer los gigantes cruzaron el mar tal vez para regresar a su hogar si hablamos con Melentia esta nos dirá pues se eliminó del juego un evento en el que los gigantes aparecían cruzando el vasto mar de Mayula y es que Nasandra fue la que incitó a Vendrick a cruzar el mar e ir al reino de los gigantes creyendo que esto curaría la maldición ese Vendrick que se ha visto que estaba bien que podríamos haberlo visto si hubiese matado a Vendrick normal este por robar la verdad es que si pero este libro ya aparecía en los archivos del duque en Dark Souls 1 cuenta la historia de Claire una joven que desea vivir pero a la que le suceden todo tipo de desgracias vaya de que me quiere sonar esto el libro también habla sobre la dualidad de la luz y la oscuridad de como los seres humanos codician esa llama hasta el punto de perderse a ellos mismos incluso el libro ofrece una tercera visión la del desapego y la contemplación cuya representación en los Souls sería ¿estáis escuchando cómo me suena la tripa? porque yo lo estoy escuchando y me estoy empezando a sentir un poco mal decidme que no por favor porque digo un poco le está quitando la seriedad a esto ¿al final es alpaca o es llama al final? no lo sé si muchísimo no ¿sabes por qué hay tanto gore en mononoke? no la verdad bueno no sé para mí tiene sentido alpaca es alpaca bueno hostia en qué momento se ha puesto los un poquito así perdón perdón ya lo siento busca al día a través de sus experimentos las ancianas del comienzo son tres hermanas que antes servían como guardianas de fuego conocidas como Strohen Morrel y Gryan si hablamos con la sirvienta Millibeth y es que se cree que la cuarta hermana perdida es la sirvienta del santuario de Dark Souls 3 que también es ciega y viste de forma muy parecida a las elecciones de Dark Souls 2 es que de verdad Millibeth ¿qué te pasa con las ciegas? oh una ciega vaya solo quiere que entregue una carta a su padre a ver a ver qué pone en la carta además podemos conseguir el cucharón de la criada si matamos a los dos ogros de al lado del ataúd el espadón y la espada negra de la cripta son una referencia a la mata dragones de Berser el set oscuro sigue siendo un guiño al caballero de la calavera del manga y Nassandra comparte muchos aspectos con los de la reina de Midda porque las dos son igual de Thor fantasía y su representación en Berserk seguramente inspirase los planos de Drangleic y de la atalaya del dragón la armadura del cetrero llama Falconer y en la descripción de la armadura leemos que los halconeros eran mercenarios de Volga que eran contratados por la élite como guardaespaldas al igual que la banda del halcón en Berserk eran mercenarios que acaban siendo la guardia personal del rey Dark Souls 2 quizá sea el que menos referencias a Berserk tiene comparado con los demás Souls pero creo que esto le otorga un valor agregado a la hora de construir ciertas cosas por su cuenta sin depender tanto de la influencia de Berserk si matamos a todos los bosses del juego en NG más 10 las llamas del mapa de la mansión de Mayula se volverán azules siempre que vemos a Chloe la veremos sosteniendo distintas partes del cuerpo de un escenario un poco turbia esta señora el mercader de Mayula acabará volviéndose más y más gilipo digo ingreído y si intentamos comprarle algo cuando tenemos cero almas se apiadará de nosotros y nos regalará el set de Aurobos aunque si le hacemos parry y le matamos junto al pozo al caer no recibiremos ningún daño porque alguien ha probado eso y yo la comé en plan no entiendo la culpa del gore es de Disney que cortaba las pelis de Ghibli en Estados Unidos y Miyazaki dijo que no quería eso así que hizo su peli más gore hasta la fecha cuando Disney iba a cortar la peli y censurarla Miyazaki les envió una katana con una descripción que decía no más corte hostia que miedo ¿no Juancho? que guapo tú para no damage lol si veis a este bicho de mierda en las alcantarillas no lo matéis pues si nos envenenan en esta zona lo cual es muy probable porque es un puto asco ya que si nos dejamos gasear por los humos de este bicho juraremos nuestro envenenamiento y subiendo esta escalera del alcantarilla digo igual le he cagado porque yo maté a ese bicho ¿sabes? un medusa si realizamos un ataque en salto hasta las salamandras sobreviviremos y si las matamos desaparecerán las llamas de esta zona también podemos saltar la gran parte de la torre de bruma saltando desde aquí para llegar hasta el caballero del humo en un segundo Vendrick tiene un ataque raro que nos maldecirá en el recuerdo de oro podremos conseguir la espada de luz de luna sin embargo es falsa ya que si hablamos con el mercader de Mayula con ella equipada nos lo dirá y si no saltamos ningún diálogo de Lucatiel no interrumpiremos una animación en la que esta se quita la máscara en el primer DLC encontramos a este que cojones es esto al que si golpeamos con un lápiz no reparará las armas y sed equipados en ese momento vamos que le gusta que le den y te hace un favor porque tú le haces eso me parece bien usamos una piedra de farros en este hueco después de quemar el molino saldrá agua y en esta pequeña piscina podremos curar la vida de nuestro personaje siempre que queramos esto está relacionado con Mita pues luchamos esto si lo hicimos pero no sabía que nos curaba el agua en su lore esta usaba las aguas para tratar de conservar su belleza y rejuvenecer al igual que su diseño es un guiño a medusa y como Perseo le cortó la cabeza en el mito Diego y muchos pensarán no pero Dark Souls 1 y 2 no tienen nada que ver uno con el otro son juegos completamente separados una mierda el verdadero lecho del caos de Dark Souls 1 es un insecto que es exactamente igual al bicho que se cuela por la máscara de la pecadora perdida en su cinemática esto refuerza el hecho de que la pecadora el podrido Freya el viejo rey de hierro son reminiscencias del lecho del caos Nito Sith y los cuatro reyes de Dark Souls 1 al igual que necesitábamos cuatro grandes almas para abrir la puerta sellada aunque en Dark Souls 2 si farmeamos un millón de almas podremos abrirla con nuestras propias manos pero no encontraremos una vasija del señor ya que los fragmentos de esta están diseminados por el sótano de la mansión de Mayula de hecho hay una vasija del señor justo encima de esta sala fuera del mapa lo cual podría explicar por qué podemos teletransportarnos en Dark Souls 2 desde un principio utilizo la conversión momentánea encontramos a un cap bueno claro ahora que se me había olvidado en Dark Souls 1 no teníamos el teletransporte hasta cierto punto se me había olvidado por completo claro aquí me lo daban directamente pero en el 1 hasta que no llegabas a la zona del castillo de la señora con una buena personalidad que tenía no podías teletransportarte Pablo gracias por la agüita caballero con la armadura de Orstein así como la torre de la llama de Heide y la catedral son prácticamente Anor Long el viejo matadragones nos soltará el anillo antiguo del león el anillo original de Orstein y que en Dark Souls 1 era uno de los cuatro anillos que Wyn había regalado a sus caballeros también encontramos el gran martillo del demonio de Dark Souls 1 volvemos a luchar ay que malos recuerdos que bien como me gustan tanto las putas gárgolas soy yo soy yo literal el hechizo de la lanza relámpago se hace referencia a Soler aunque su pacto y estatua siguen presentes en los tres juegos hay un ítem que se llama Zeta de Elizabeth los cuales son fragmentos de Elizabeth el NPC de Dark Souls 1 en el santuario de Amanas yo no he visto ese NPC en Dark Souls 1 en ningún momento con el hechizo del camaleón podemos convertirnos en un hombre Zeta después de Pipo me atacaban bichos Zeta eso sí es verdad eso sí es verdad que después de Pipo me atacaban bichos Zeta el vestido de la cantante habla del gran muerto en referencia a Anito la primera muerte es un claro guiño a Anito pero cuidado con llevar antorchas cerca de este tío porque ya nos advirtió que no encendiéramos ninguna antorcha en nuevo juego más el podrido nos dará el alma de la pecadora perdida el alma de la vieja bruja en referencia a la bruja de Izzan Frey ya nos dará el alma del viejo dragón pálido que puede usarse para crearse la espada de luz de luna que era el espadón que conseguíamos en Dark Souls 1 si le cortábamos la cola a Sid y con el alma del viejo rey que nos dará el rey de hierro conseguiremos el hechizo del rayo que hacen referencia a los rayos de wind pero si ahí ha estado un basilisco gigante de luna hijos de puta como cuando llegamos a esa zona queríais que abriese todo básicamente para que maticase todo el mundo si disparamos flechas anasanda desaparecerá al igual que lo hacía Winnebier en Dark Souls 1 el pájaro es el medio de transporte más usado otra vez el set del monasterio es como el de los guardianes del mundo pintado en la primera entrega de hecho Ornifex es de la misma raza que los cuervos que encontrábamos en Dark Souls 1 mierda a esta persona sí que no le seguimos la historia me dijo que fuese a su casa creo que no llega nunca a su casa la armadura de Cromwell se refiere a una antigua diosa del pecado es decir Belka y además es igualito a Oswald de Karim del 1 que hijo de puta era este y Craigton a Lutrek pues a ambos los encontramos encerrados el señor de las ratas comparte ataques con el lobo Sif y el espadón majestuoso que horror fue matar esa cosa el martillo de artesano del taller de Macdub es igual que el que empleaba a André en Dark Souls 1 en el recuerdo del dragón podemos ver los árboles del lago de ceniza de Dark Souls 1 y ese refuerzo de los árboles como elementos de unión en todos los universos de la saga Soul ¡Eso es Bloodborne! en la cripta de los muertos no se ve una mierda pero si llegamos hasta aquí e iluminamos esta estatua iluminaremos toda la cripta el nombre de la cripta ¡No me jodas! el morador de la oscuridad era Stan de Adaine mi mente en gran brazos pero ya había visto otra cosa una yo-yo referencia al poder que poseen la mayoría de personajes en yo-yo por lo que seguramente la pelea original fuese contra Dane de hecho ambos aparecen con los brazos usados el nombre con el que se referían al jefe del carro era Silver Charrio igual que el stand de Holnarev en Stardust ojo referencias de hojos ¿eh? mucha gente ha tenido que estar muy feliz antes de su combate los acólitos del dragón son los asistentes de Aldia en sus experimentos y su máscara de espejo es un guiño a la empleada por el alquimista el villano de la película Vidor otro indicativo de que Aldia y sus acólitos realizaban experimentos de alquimia y podemos encontrar me ha recordado a un tiktok de mierda que vi de una serie que me traumó muchísimo que mal experimentos que horror 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 eran de unos putos niños que si bajabas bajo tierra a ciertos niveles pasaban cosas y yo quiero olvidar en una de esas cosas que les bajaban a nivel menos 6 o algo así horrible no me acuerdo como se llama era algo de no sé parecían niños excavadores o algo así pero me salió el puto tiktok y que puto horror y les pasaba a dos que eran amigas y una salía bien cuando las bajaban a cierto nivel y la otra no horrible horrible made in abyss sí no me he visto esa puta serie pero me comí esa escena en tiktok y tengo un trauma muy grande con eso es horrible es que desagradable se me quedó el cuerpo fatal qué horror más horroroso buscaba transmutar el alma y cuerpo humano con los de un dragón eterno algo que solo podía hacer con los huesos petrificados de uno y un alma de gigante que es lo que nos suelta el dragón antiguo al matarle demostrando que es un experimento de aldia por eso Nassandra se refiere a él como una falsa deidad ah y cuando hablamos con él se refiere a sí mismo como nosotros como si hubiese varias conciencias en un solo ser este también hablaba si es verdad al podrido podemos cortarle ambos brazos y conseguiremos una piedra vaya spoiler me estoy comiendo en general uno de los cadáveres nos indica todo el rato qué ataques va a realizar a Freya podemos cortarle ambas cabezas pero al hacerlo la haremos inmortal esta no sabrá dónde entiendo que porque tengo esto que no he podido cortar nada de nada el esto que es solo para meterla entiendo porque cortar no hemos cortado nada Sipi vale podemos matar de dos golpes al perseguidor con el ballesta tru esto lo hicimos esto lo hicimos y subirnos encima de Nashka para matarla fácilmente también podemos cortarle la cola al dragón guardián a Nashka ay pobre a Midza y a Sin queréis saber qué nos dan por cortarles la cola ni una mierda no te dan nada en Dabso 1 ibas cortando colas y te caían armas a mansalva y aquí ni las grazas y es una mierda que se haya perdido esta mecánica de cortar colas en la saga Soul en Seldora hay una posibilidad entre 100 de que aparezca un cerdito no hostil aunque esto lleva demasiado tiempo así que también podemos atraer a uno de los cerdos normales todo este camino hasta esta habitación el animal nos ignorará y comenzará a excavar en el centro de la habitación para desenterrar el zapapico un arma oculta del juego aunque en NG+, en esta senda nos aparecerá Freya e intentará matarnos en la cinemática del comienzo aparece un lago que muestra un reflejo perfecto del entorno pero antes del salto al vacío vemos que lo que muestra el reflejo del lago es distinto muestra un edificio que parece ser la entrada del puente del torreón de hierro o al menos un tiempo donde este castillo aún era tan solo una fortaleza no la colosal mansión de hierro que por su peso acabó hundiéndose que mal lo pasé ahí con los putos enemigos que asco me parece correcto no quiero que me corten la cola claro las mejores costumbres se pierden es un poco raro que de repente dejasen de usar eso en el 3 no pasa puto loser ponía el harakiri ¿no? aunque una de sus animaciones de muerte es bastante vasta si luchamos contra el caballero del humo con el set de Vestal este se enfurecerá y entrará directamente en segunda fase durante todo el combate ya que ambos caballeros sirvieron al rey Vendik pero Raimi fue exiliado mientras que Vestal siguió siendo la mujer por lo que aún celos cuando matábamos a mano ah entiendo esa referencia porque me vi las felices en Dark Souls 1 este renace como cuatro nuevos fragmentos o emociones que dieron lugar a las hijas de Dark Souls 2 Asana representa la pena Elana la ira Nadalia la soledad y Nassandra el deseo ya que es quien verdaderamente pone toda la trama de Dark Souls 2 en marcha por sus deseos Dani que no estás ese es el boss final que ha sido bastante fácil de matar la verdad en un cofre detrás una de las miles de puertas de farros de los cojones encontramos la lanza de Santier esta tiene una roca en la punta que con el uso se romperá también podemos reventarla contra una pared una vez rota la roca el set de movimientos de la lanza cambiará por completo hostia que guapo yo tengo esa lanza yo la pillé esa está inspirado en el Doolagan una criatura mitológica irlandesa escrita como un jinete que vaga por el mundo portando su propia cabeza decapitada a lomos de un caballo negro y con un látigo hecho con la espina dorsal de un ser humano y que dio lugar a la... mire que guay con una espina dorsal ahí de un ser humano que guay ¿no? de hecho cuando combatimos contra el cuerpo de Benga este parece estar buscando aún su cabeza y será agresivo tal y como... hostia nosotros no hemos peleado contra este si que hablamos con la cabeza pero este no lo llegamos a encontrar como lo es el jinete de Sleepy Hollow tratando de encontrar su propia cabeza el rey de marfil dice palabras sueltas durante su combate como... muchas de estas palabras están sacadas directamente de la canción Words of Doubt de Vincent Moore pero su... hostia ojalá pues si es en la música de verdad eh frase final es seguramente dedicada al sana como este al final la abandona en la torre de la llama de Heide encontramos imaginas ojalá en el suelo que en el techo donde luchamos contra Miza en pico terrenal y también donde el primer jinete del dragón en la cripta encontramos la misma estatua que en la hoguera del bosque de los gigantes pero si vamos a la puerta del rey y miramos arriba veremos este símbolo grabado en piedra que es el mismo que encontramos en la armadura de los soldados del torreón de hierro al destruir los ídolos de Nadalia escucharemos su voz si que tienen cosas los souls poca broma eh esta nos habla a nosotros como si fuésemos el viejo rey de hierro ya que tenemos su alma y es a quien esta buscaba cuando vino a la torre de bruma pero este ya había partido y muerto en el hundimiento del torreón de hierro es por ello que cada nuevo ídolo que destruimos el descenso a la locura de Nadalia ah que que la gustamos tiene el oro cuando te ves los vídeos si el daño por caída es una mierda y podría daros mil y un motivos por los cuales odiar este juego pero tampoco voy a intentar convenceros de que es el mejor de la saga porque creo que el mejor souls siempre va a ser el primer dark souls al que uno juega dark souls 2 fue el primero que yo jugué volver a este juego a Mayula para mi es como volver a casa cada souls nos enseña lo mismo al final enlazar la primera llama o no no importa es un ciclo inalterable es por eso que me encantan juegos como dark souls o outer wild ambos universos son aterradores desesperanzadores al igual que la vida siempre estamos lidiando con cosas que se sienten como si fuesen el final de todo hasta el punto de hacerte creer que estás solo pero hasta en el más vasto y profundo de los universos nadie está solo pasé horas en the outer wild intentando evitar que el sol explote y siempre acababa explotando enlacé la primera llama pero seguía extinguiéndose intenté no matar a todos esos colosos en shadow of the colossus ay que mal lo voy a pasar para abrir esa puerta como john marston salvar a joel como intenté salvar a su hija a arthur morgan a sac a tom a pesimir intenté cambiar el final de into the moon de tantos juegos como de otras tantas cosas en mi vida podríamos intentar evitar que algunas cosas que nos han pasado jamás hubiesen sucedido intentar que nuestros padres abuelos familiares sean eternos pero no podemos pero al igual que no me hagas llorar lo aceptas porque como en aquel relato de asimov no hay respuesta para esa última pregunta pero se hace la luz y descubrimos como cada juego nos ha marcado en el camino igual que todas esas personas importantes que conocimos videojuegos que después de hacerte ver que todo cuanto has hecho no importa te cogen de la mano y te sientan al calor de una hoguera para tocar una canción contigo porque al final lo único que importa es el alegrarnos de haber contemplado todos aquellos paisajes durante el camino y de habernos parado a oler todos esos pinos por favor eh por favor es que Julen eres el puto amo o sea es increíble lo que haces con estos videos es que poco se habla madre de amo hermoso joder este hombre este hombre hace arte es que madre del amor hermoso poco se habla estaba a punto ha habido ahí la grimilla joder en el Dark Souls 1 parecido es una locura es increíble es increíble de verdad la grimilla es increíble